¿Cómo te llamas adicto? Yo me gancho con lo que sea, o sea lo que agarro yo me gancho, lo quiero hacer a muerte, me involucro bastante y después agregué la C para hacer una distinción, después vi que había gente que también ponía adicto pero sin C, y dije vamos a ponerle un número, así como los pioneros que ponían el número de su casa, dije yo también la quiero aplicar, salió el 87, muchos pensaban que era una crew pero no es ni una crew, no es ni mi año de nacimiento, no es nada, es nada más un distintivo. Y en sí pues adicto porque soy adicto a pintar, a tirar taxil, bombas y todo. Pues todo lo punto rosa es lo que más me gusta, lo punto rosa. ¿Por qué? Porque es rápido, abre mucho, puedes calcular también el delineado, o sea hacerlo delgadito, es que es muy moldeable esa válvula, desde trazos anchos a trazos delgaditos, para tax, para flyers o explotados como lo conozcan. Y es mi favorita, he probado la fat pero la verdad no me gusta como queda el resultado de la fat, todavía no sé usarla, soy punto rosa, adicto a la punto rosa. Bueno yo empecé en el graffiti aproximadamente, me gustó el graffiti cuando tenía más o menos como unos 8 años, veía los grafitis de la colonia, el típico de pandilla. Mi casa siempre ha sido un spot para pintar para cualquier persona, ahí empecé a ver a toda la gente que iba, se juntaba con letras y bombas, lo que existía en ese tiempo. Yo tengo 30 años, así que pues ahí más o menos se imaginan que estilo era. Empecé a tirar firmas como a los 15 yo creo que en la SECU, tenía ahí otro apodo que era ASC, como de ASCO, y activamente ya tengo como desde el 2010 más o menos, así ya duro dándole con los tags que es lo que más me gusta, después las bombitas y hasta ahorita es lo que más me llama la atención, pero soy amante de los tags. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.